Los trabajos de rehabilitación y mejoramiento del malecón Carlos Amadrazo, que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, continuaron este fin de semana. Con maquinaria pesada, los trabajadores siguen realizando excavaciones para posteriormente llevar a cabo la instalación de tuberías mismas que abarcan a lo largo del malecón. Cabe recordar que la vialidad en el lugar se encuentra cerrada. Según lo establecido por la Sedatu, la obra está contemplada a concluirla en diciembre. Sin embargo, el plazo puede extenderse, pues se debe tener especial cuidado con la red de tuberías ubicadas en el lugar, además de que se prevén cambios de ductos en la zona. La etapa del malecón tiene una inversión de 421 millones 949 mil 609 pesos y la compañía posee un periodo de 310 naturales. Así como en el malecón Leandro Roviros Aguade, se conservará el muro de Conagua, las extensiones de vegetación natural, entre otros aspectos. Con la información de Silvia Silva, Noticias TVT.